Gracias, Presidenta. Buenas tardes, licenciado. Lo primero que quiero hacer es un comentario muy breve. Compartimos en esta casa la necesidad de la celeridad en la respuesta. No creo que haya nadie, ningún senador ni ninguna senadora de ninguna bancada que quiera que este tema no solo se eternice, sino que no pase. Nos hemos prometido además celeridad en ambos interbloques para que esto pueda tener una solución rápida para todos. Lo que yo veo es que hay una... De casi todos los expositores, o por lo menos de quienes expresaron, que quieren, bueno, la celeridad tiene que ser por sí o por no sobre la media sanción. Y la verdad es que en esta casa lo que tenemos es una intención de tratar de mejorar. Y supongo que entiendo que todos quienes expusieron y quienes van a exponer coincidirán que si encontramos entre todos y entre todas, y estoy hablando de los espacios políticos más grandes de esta casa y también todos los otros componentes, de los bloques que componen esta casa, podamos acordar una mejor ley. Porque yo lo que quiero recordar es que esta media sanción tiene solamente el acompañamiento de un sector de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. No vino con acuerdo. No fue como la primer ley, digamos la ley Lipovetsky, donde hubo un amplísimo acuerdo para poder sacar esta ley. Todo lo que estamos intentando, tratando, quienes hacemos política además, nunca perdemos la expectativa de poder mejorar las cosas y de poder transformar la realidad para que, bueno, los argentinos y las argentinas vivan mejor. Yo soy de la provincia de Buenos Aires. La realidad de la provincia de Buenos Aires son enormes, son distintas y son muy diversas porque la provincia es enorme y tiene muchas realidades. Y yo le quiero hacer una pregunta. Porque para mí, bueno, esta media sanción, lo dije, se lo quiero compartir y a través suyo a todos los expositores que están, yo veo en esta media sanción como una situación de origen que a mí me parece que hay que corregir, que es casi una situación de igualdad entre propietarios e inquilinos, digamos, cuando no la hay, digamos. Entonces, en esa situación, cuando yo me paro del lugar del Estado y sobre todo del Poder Legislativo, necesito tratar de corregir esa situación. No estoy hablando del sector inmobiliario, que es un sector que trabaja también con ambos y que necesita de ambos, ¿no? Porque ustedes sin propietarios y sin inquilinos no pueden laburar, ¿no? Entonces, tienen la misma necesidad casi que yo, ¿no? De poder... Para mí no es lo mismo un propietario o una propietaria que tiene uno o dos, una o dos unidades para alquilar en habitación, que alguien que tiene seis, siete, quince, veinte, un edificio, no me da lo mismo, pero sí me puse, obviamente son parte de las propuestas que yo tengo en mi bloque, no tiene nada que ver con, digamos, no es una propuesta de mi interbloque ni del bloque que yo presido, sino una propuesta que yo hice y me gustaría saber su opinión. Si pensamos en dos unidades para habitación, no me importa si tenés seis, tenés un edificio, o tenés tres, o tenés solamente dos. Pero si el Estado se hace cargo de parte de la situación compleja que a partir del 2015 tuvimos que regular, porque esta modificación empezó a partir al 2016, porque antes no necesitábamos cambiar la ley, nos arreglamos muy bien con la ley anterior durante mil años, un montón de años. Esta situación empezó cuando se empezaron a bajar los salarios, cuando empezó a subir la inflación, hace ocho años que venimos en una situación donde la Argentina está muy complicada, no le vamos a mentir nosotros a nadie acá, ¿no? Donde cada uno se tiene que hacer cargo de su partecita. Pero hace ocho años que la gente viene sufriendo. Y también quienes invierten, y también las inmobiliarias, donde venimos sufriendo todos, pero yo también soy un ser humano, una ciudadana, donde también voy a comprar todos los días, todo eso también yo lo sufro. Pero si podemos pensar en que dos unidades con destino a habitación, destino a habitación, no pague más bienes personales, por esas dos. La tuya vos te la podés quedar, o sea, donde vos vivís, por esa pagás. Pero las que vos ponés en el mercado para alquilar, no pagás bienes personales. Y además, igual que los inquilinos, podés deducir hasta el 10% de ganancias de cada una de tus habitaciones, de las unidades que pones en alquilar. ¿Usted cree que mejoraría la oferta? ¿Podría mejorar? Porque además, si el Estado absorbe parte de la responsabilidad que ni el inquilino ni el propietario yo quiero que pierdan, yo quiero, obviamente, que ese propietario que tiene dos unidades o que va a destinar dos unidades. Y que el resto, si las quiere poner en el registro de, bueno, si logramos regular, en el registro, o crearlo, el registro de alquileres temporarios, que lo pueda poner, yo no me voy a negar, obviamente, porque parte de la realidad de mi provincia es que también hay alquileres temporarios en toda la costa atlántica, y no solo en la costa atlántica, también en las sierras. Entonces, bueno, yo pienso en la manera de poder poner más oferta en ese mercado, que pueda haber una oferta mayor en el mercado, donde además los propietarios sientan que no están perdiendo, que no están perdiendo, y los pequeños propietarios que no están perdiendo, y si tenés más, bueno, podés hasta dos, yo no te lo voy a negar, porque lo que quiero es que haya mucha oferta, porque lo que necesito es que haya oferta para los inquilinos y las inquilinas. Y si, supongámonos, que además nos pusimos de acuerdo, que bueno, que por ahí cuatro no, pero seis meses es un buen equilibrio para hacer un ajuste, y además nos pusimos de acuerdo en un buen índice de ajuste, donde pueda equilibrarse, y donde por ahí el inquilino tenga una mejor situación que el propietario, pero el propietario, ya el Estado le absorbe parte de su carga impositiva, bueno, entonces pueda mejorar esa situación y pueda poner en el mercado. ¿Qué opinión te merece una modificación de ese sentido? O le merece, disculpe la tuteada, pero como le hablé como bastante, entonces ya me entré en confianza, disculpe. Bueno, volvemos a lo mismo, yo hace poquito en Córdoba se hizo un congreso de proyectar y en el cual participe y plantee el famoso tema de la ley de alquileres, y yo creo que la modificación esta que estamos planteando hoy, que dijimos de estos dos artículos, es una solución a corto plazo. A mediano plazo, creo, como dijo Damián Tabakman, necesitamos algunos incentivos que los tienen los países limítrofes a aquellas personas que invierten y que destinan esas viviendas que invirtieron a ponerlas en alquiler, porque esto también es importante que los propietarios, si no ven, como decían anteriormente antes de que yo hablara, si no ven una rentabilidad en los inmuebles y que estamos viendo, lamentablemente nosotros estamos viendo el corto plazo y lo que pasa el inquilino que se le termina el contrato y que se tiene que ir a fin de mes, pero no estamos hablando la problemática de la falta de inversión de los desarrollistas que no están construyendo, hablo de lo que pasa en la ciudad de Córdoba, cuando antes teníamos por ahí 15, 20 proyectos que se estaban construyendo, hoy hay cada vez menos, y evidentemente que quien tiene o pisó, como decimos nosotros, compró una tierra para construir, hasta que no le demos políticas claras, evidentemente no va a construir. Entonces lo que usted dice, estoy totalmente convencido de que hay que darles incentivos y hay que fomentar a que las personas pongan sus inmuebles, dejen todo para que funcione correctamente y haya, como decíamos, una mayor cantidad de oferta. Pero lamentablemente, mientras nosotros nos demoremos 15, 20, un mes, dos meses o tres meses en dar alguna definición, yo tengo mi teléfono acá donde me llaman permanentemente los colegas, los propietarios no quieren firmar, los propietarios no quieren firmar, los propietarios no quieren firmar, y evidentemente cada vez la situación es más complicada. Si trabajaría hoy, si ustedes me preguntan a mí, perdón que me dé mi opinión, creo que esta media sanción que está soluciona parte de la problemática que tenemos que es muy grande, y si trabajaría, me pongo a disposición a trabajar en incentivos, no hace falta inventar mucho, hay muchas cosas que están inventadas en los países limítrofes para los incentivos a la construcción y a que pongan los inmuebles en alquilar. No sé si le respondí. Gracias. Pero, no, no mucho, porque estamos hablando de una modificación específica sobre la media sanción que viene en revisión, otra vez yo insisto, que es una media sanción que no viene con... Hay una parte donde habla del monotributo en la media sanción. Exactamente. Hay un incentivo. Yo creo que eso tiene que darse. Por eso. No, no, no. Se puede hacer más incentivo, evidentemente se pueden hacer un montón de cosas más, creo que Damián y hay un montón de gente que construye. Mejoraría entonces. Mejoraría. Mejoraría. Entonces estamos de acuerdo con que mejoraría la oferta, pondría más oferta. Si el Estado absorbe la responsabilidad, absorbe parte de la pérdida que podría llegar a tener un inquilino por hacer el Estado Nacional. El Estado Nacional. Absorbe la... Bueno, la provincia de Mendoza no le sacó un peso. Quédate tranquilo. Bueno, nada. Bueno, podría... Evidentemente, a mayor incentivo. Podría mejorar y podría mejorar la oferta en el... Tenemos que darle transparencia a la persona que invirtió, que puso sus ahorros, porque evidentemente acá, como decía usted, los inversores o los dueños de las viviendas no son cinco o seis propietarios que tienen todos los inmuebles, sino es una persona, mi madre, mi abuela, mi tía, que ha trabajado, ha ahorrado y se ha resguardado, como decían en el ladrillo, y que esa renta, que no la traje ahora en el informe que tenemos, tenemos medido que el 33% de los jubilados impacta en un 60% el ingreso de la renta. Entonces, si yo a ese jubilado no le actualizo el contrato de alquiler, ese jubilado durante tres años está percibiendo menos para poder afrontar la inflación, que todos lo vivimos, porque todos caminamos y donde cada vez cada cosa está más barata. O sea, hoy un corredor inmobiliario tiene que mantener el valor de un alquiler durante un año, donde nada en este país mantiene el valor durante un año. Eso creo que es lo más claro. Prometer, antes de que termine la reunión y antes de que usted se vaya, porque estoy mirando allá el equipo de economistas para que cuantifiquen cuánto sería una unidad media, de dos, una habitación, digamos, de dos ambientes. ¿Cuánto sería lo que un propietario o una propietaria con dos unidades puestas en el mercado podrían dejar de tributar al Estado Nacional para ponerlas en viviendas de alquiler? Así podemos cuantificarlo, saber, digamos, cuánto significa para el bolsillo de esa jubilada, su mamá, la mía. Lo que pasa es que va a variar de dónde es. ¿No es lo mismo un alquiler en Recoleta? Sí, lo sé perfectamente. Soy de Morón, así que imagínese que eso lo sé perfectamente. No vivo en la ciudad de Buenos Aires, ni tampoco lo haría, no me mudaría jamás de Morón, ni de mi cuadra, ni de mi barrio. Nací, vivo en el mismo lugar donde nací. Pero a mí ya está, me quedó absolutamente claro, mejoraría sustancialmente entonces el mercado si podemos... Por supuesto, todos los incentivos. Y además quiero decir que una modificación de ese tipo no lleva más de dos días. Ojalá. Vivirla puede llevar muy poco tiempo. Gracias. Senadora Álvarez Rivero.